Vámonos a la cocina, porque dejamos anunciado, doña Leo y Juanito y un equipo al mucho gusto se fueron a Río Bueno. En Río Bueno había, ¿qué cosa, Majo? Perdón, Leo, ¿festival de qué? De la cazuela. Y había competidores y había todo, ¿cómo era? No, era, era una exhibición. ¿Y te tocó cocinar? Sí, es lo que más le gusta hacer después de... Me encanta la cocina, me apasiona, me excita, es mi pasión. O sea, quiero entender que todo lo que trajiste acá, lo trajiste de Río Bueno. De hecho, la mayoría del fundo de Don Quique. ¡En serio! ¿Qué no logramos a Andés? ¿Verdad? ¿Se rajó? ¿Te conociste la lechería a Quique? ¿Qué? No, no la alcancé. No la alcancé. Pero dicen que es muy bonita. Es muy bonita, la quesería, no sé cómo le dicen. Bueno, lo que vivió Juanito, el equipo y la Leo en Río Bueno es parte de lo que vamos a mostrar ahora, una experiencia convivencial para disfrutarlo. ¡Chao! Hola chiquillos, ya llegamos a Puerto Montt y ahora me voy a bajar del avión y no me asusté tanto, ¿ya? Y estoy feliz, contenta de estar aquí en una nueva odisea y cocinar lo que a mí me gusta, la cazuela. Puerto Montt, Puerto Montt, Puerto Montt. ¿Qué? Bueno, pues sí, nos ven Puerto Montt. ¿Por qué nos vamos? Es Río Bueno, vamos. ¿Y en qué nos vamos, Juan? En una van que viene de Río Bueno. ¿Y no está en la pantalla? No, bueno, me llamó media hora más. Juan, ya empezamos más. Juan, siempre así las cosas a mí. Hola chiquillos, estoy cansada, pero llegué a Río Bueno. Ahí les tengo el río y me contaron que aquí se hace la mejor cazuela de Chile. Y yo la leo, lo voy a comprobar y en este canasto les voy a dar los mejores ingredientes para prepararles una cazuela. Está lindo el paisaje. Oye Juan, ¿dónde estáis? ¡Vamos! Ya chiquillos, llegamos aquí a Río Bueno, a gran cazuelazo, Río Bueno 2015. Vamos. Vamos aquí con la Leo. Hola Katy, me encanta. Ya, vamos a empezar chiquillos, voy a hacer la cazuela. A bailar con el ritmo atravesado de este zapato derecho en la plaza izquierda. La gallina de campo yo la sello. A mí no me gusta tirar a la olla y ahí le voy a mostrar cómo, ¿ya? El sartén siempre tiene que estar bien calentito. Bueno, terminé de hacer mi cazuela. Estoy muy agradecido de todo lo que viví con ustedes. Y ahora, como yo ya terminé mi actividad, me retiro. Pará, 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 pero no nos vamos a Santiago ahora. Nos vamos a ir a hacer un sobrevuelo por la ciudad. Ahora. Ay. 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 Oye, Romy, ya, pues súbete. Ah, la Romina es la hija de mi jefe, mi hija adoptiva, la hija que nunca tuve. Es mi padre, ella es la que me apaña, la que me concentra y la que ahora... ¡Aaah! Ah. Oh my god. Ah. Oh my god. Oh shit. Oh shit. Ah. Ah. Oh shit. ¡Ahhh! 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 ¡Bien! 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 ¿Te gusta la experiencia? Sí, súper linda. Quiero... ¿Otra vuelta? Se viene otra experiencia extrema. ¡Bien! 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 ¿Tú crees que yo me voy a subir al bote? ¡Al tiro, po! ¡Ya, vamos! ¡Vamos! No, porque yo al bote no me voy a subir, po. Tú estás acostumbrado a estar arriba del bote, pero yo no, po. ¡Eso! ¡Ya! Coloque la manito. La otra manito. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué onda! ¡Ay! ¡Estoy acá, Juan! Ofทำni! ¡Pero cómo que no hicieras! ¡Juan! ¡Juan! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Uy! ¡Aquí al plana! ¡No! ¡Este es bueno, Juan! ¡Ay! Ah... ÙKrón! mucho más, con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad, te verás bañada por las olas. ¿Sabes Juanito? No es tan extremo esto, pero tengo que agradecerte porque es muy lindo el paisaje. También te voy a premiar. Te voy a regalar un Titanic. ¿Hagámoslo? ¡Vamos Juanos! ¡Vamos Juanito! ¡Vamos Juanito! ¡Vamos Juanito! ¡Y quítate ahí! Ya Juanito, te agradezco el paseo Ahora vamos a ir al fondo del chiqui A buscar las verduras Porque yo le prometí una cazuela A los chiquillos en el estudio Vamos Oye, las medias tierras, don Quique Oye, a ver si está aquí en su fondo ¡Aló! ¡Don Quique! ¡Aló! Hola, buenas tardes, señora Buenas tardes, sí ¿Sabes? Yo ando buscando a don Quique Que me dijeron que esta era las tierras, ven Sí, pero en este momento ¿Dónde se encuentra el Quique? Chuta, me mintió ¿De qué le podía servir? Es que sabes si está ahora yo ando buscando verduras Va a ser una cazuela Sí, yo tengo unos invernaderos Y que siempre están con algo La señora, los hijos, todo Vamos a la invernadera de las verduras Vamos Acá está el invernadero Oye, ¿esto lo hizo usted? Sí Oye, qué cosa más linda ¿Esto tiene lo que es? Este es apio ¿Puedo sacarle un... Claro ¿Qué me ha ido? Esta noche voy a verte Ah, podría haber una lechuguita para la tía Pati Porque ella es una ensalada Pero que le quedan excelentes Perfecto Yo creo que más Cilandrito necesito para ponerla arriba de la sola Así me hice la verdura su tía, ¿vió? Claro No, con esto estamos bien Acá tengo cerca de color No sé si la conocen No Uy, qué linda la rama, mira ¿En amarillo puede ser? En amarillo también, veis Mira, ahora amarilla Sí ¿Ya qué más tenemos? Eh, afuera hay más Vamos afuera Acá hay fuego Esto fuera Afuera, digamos, en el huerto Se da mucho más bonito que dentro del plástico ¿Me vienes tus hacernos? ¿Le pego las focillas? Sí, exacto Hoy estamos en todos los pueblos Sí, también Ya, ahora me falta La papa La papa Venido Acá ya Acá la papa Ya tú Te doy las gracias Un millón de gracias Te pasaste Chao Que estoy súper bien Cuídate, gracias Hola, gracias J, ¿dónde está el Juan ahora? Juan Juan, ¿dónde estáis? Acá, pues nos falta Le falta la gallina, po Aquí está la gallina, po Ya Vamos Oh, estoy chata ya Cansada, metía en el barro, todo Todo se va por mis chiquillos del pan Ya, chiquillos He recolectado los mejores ingredientes Para preparar la rica cazuela en Santiago Ahora me voy a Santiago Con mi amigo Juan Oye, Juan, ven, po Ya estamos listos Tenemos que irnos para Santiago, pues Juan Ya vamos Ya, pues camina Camina, pues Juan Pan de huevo Pan de huevo Música de tensión de nuevo, por favor La pregunta dice así Leo ¿Lograste matar la gallina? Eso fue lo primero Segundo ¿Te habrá ayudado Juan a matar la gallina? Música de tensión de nuevo Cuando hago cazuela O cuando se hace cazuela Trato de poner estos librillos de grera Porque permanece más tiempo Porque la cazuela hay que comérsela Calia Calia Y Oye, quiero aprovechar las cámaras Para mandar un saludo al alcalde de Río Bueno Don Luis Reyes Que se quedó con mis pasteles en el auto No me los devolvió Con mis pasteles Pero te trajiste un pastel No, es un pastelazo A toda la gente de Río Bueno Que lo pasé súper bien Gente muy linda Y espero volver a verlos luego ¿Le voy a echar orégano a esto? Le voy a echar al tío Don Lucho Al tío Yo saludé a Don Néstor Está interesante, perfecto ¿Sabes que la gente de Río Bueno Debería darse una vuelta a usted? ¿Por qué, mi amor? Porque hay muchos que están con el corazón roto Las señoras lo echaron de la casa ¿Y eso? Por ejemplo, Don Néstor Está enamorado Don Néstor Don Néstor Está enamorado de una compañera de trabajo Ya Pero no se lo ha dicho ¿Y yo tenía que hacer como el corazón de servicio para allá? Yo creo Yo estuve en Río Bueno hace como cuatro años El jefe de prensa de la municipalidad también Muy trabajólico Y la señora El agua corta Oye, tenés tú esto